Las denuncias por serias irregularidades en el proceso de admisión a la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional continúan por parte de los postulantes. Quienes vienen reclamando se proceda a establecer la transparencia del examen. Muchos de estos jóvenes quienes cumplen los requisitos exigidos son descalificados. Bueno, fui a medirme y lo que me dijeron que no, que ya no te voy a dar la carpeta, mides metro cincuenta y seis. Cincuenta y seis, ¿cuánto mides? Metro sesenta. ¿Y sesenta? ¿Qué se va a hacer? Bueno, otros han entrado por vara, otros tienen sobrepeso, son más pequeñas que yo y ya, pues ¿qué se va a hacer? ¿Existen actos de corrupción acá, favoritismo? Pues claro, claro, ¿cómo no? ¿Has visto chicos más bajos que tú? Exactamente, sí, ¿no? Y le digo, ¿qué? Así es. ¿Cuánto tiempo vivías preparándote? Yo voy por la tercera vez, ¿no? Y ningún, ningún año me han dicho que no, que por talla y ya. Los tres jóvenes entrevistados por los medios de comunicación, visiblemente decepcionados, tendrán que volver a regresar el próximo año a intentar nuevamente participar en este proceso de admisión. Denunciaron también que son los mismos policías en actividad quienes piden cupos de dinero a cambio de obtener una vacante. Por policía, mi sueño de mí es ser policía y esto, esto, han arruinado mi sueño porque son, me dijeron que me retire, que no tengo talla. ¿Qué pides en realidad? Esto mido metro cincuenta y nueve. ¿Cuánto es el límite? Acá, esto, metro cincuenta y ocho. ¿Te han observado de repente? ¿Dónde? ¿Te han medido? Sí, me han, he venido, pues. Esto, me han botado porque supuestamente me faltó un centímetro. Me han medido acá y mido metro cincuenta y siete acá, adentro, en lo que me están midiendo, pues. ¿Te entregaron todos tus papeles, tu carpeta? Sí, sí me entregaron todos mis papeles. ¿Ahora qué? Con su sellito de inapto también. Yo supongo que no solo yo, no es solo mi caso. Hay casos de varios chicos, chicas que tienen la talla suficiente y también supongo que han sido eliminados por eso. Hasta el cierre de esta edición, el director de la escuela, coronel Manuel del Valle, nos brindó declaraciones a la prensa para intentar aclarar estas denuncias. ¿Por qué no se permite el ingreso a la prensa a este proceso? ¿Por qué no se permite? Yo peso ochenta kilos, ¿no? ¿Cuánto mides? Un metro setenta y dos. ¿Qué te han dicho en la escuela? Que este, mido unos sesenta y ocho y tengo más de doce kilos de sobrepeso. ¿Tú estás de sobrepeso o sientes que estás en las condiciones óptimas para seguir en la escuela? Yo creo que estoy en las condiciones ópticas para poder seguir en la escuela. ¿Tú no estás de sobrepeso? No, no estoy de sobrepeso. Lo único que tengo es masa muscular, como en unas declaraciones que dijo el coronel. Claro, tengo ese sueño, ese anhelo para poder ingresar y poder servir a la patria. ¿Seguirás intentando si es que no ingresas este año? Claro, o si es posible dar un paso al costado para poder, o si no dar un paso al costado para poder prepararme un poco más y dar un paso más agrandado. ¿Te entregaron todos tus documentos en el momento de ser retirado? No, me retuvieron y eso me frustró un poco más porque no tuve tanto tiempo para irme a poderme, la oportunidad de poderme irme a escribir a otra escuela.